Algo que ya habíamos indicado al comienzo, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer clasifica a las sustancias para mostrar si son sospechosas de causar cáncer o no. Esta clasificación es la misma clasificación que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Esto un poco lo pensamos vinculado a lo que fue este debate de la tecnología 5G. Y ya podemos compartir, señor director, la primera plaquita. Y allí vemos que hay, o vamos a ver que son, distintos grupos que, como les decía, clasifica los carcinógenos. En el grupo 1, por ejemplo, ¿qué es lo que significa? Bueno, están allí ubicados todas las sustancias químicas, físicas o biológicas que de alguna manera tienen una evidencia suficiente en los humanos en lo que es la relación causal establecida, o sea, de generar cáncer. ¿Qué es lo que incluye? Ahí los íconos obviamente no los van a entender, pero era la pregunta que yo les hacía al comienzo. Acá está, el cigarrillo, la exposición a la radiación solar, las bebidas alcohólicas y las carnes procesadas. Esas configuran el grupo 1 de carcinógenos con fuerte evidencia, entonces, para la salud de los humanos. Este índice solo nos dice cuán fuerte es la evidencia para causar cáncer. No quiere decir que la carne procesada tenga la misma intensidad en causar cáncer que la radiación solar o el tabaco. Pero en los hechos todas se ubican en el grupo 1. El grupo 2A quiere decir que son probablemente carcinógenos para los humanos. Hay una evidencia igualmente limitada en los humanos, pero suficiente en animales. Y acá tenemos, por ejemplo, las emisiones por frituras, alta temperatura, los esteroides, la exposición ocupacional a veces por los distintos tipos de productos que se utilizan en peluquería. Y la carne es roja. En el grupo 2B, posiblemente carcinógenos también para los humanos. Lo mismo, con una evidencia limitada en la raza humana, pero con una evidencia insuficiente en animales. Y acá es donde se ubicaría la tecnología 5G, la polémica 5G, junto al café, a la gasolina, a las emisiones de motor de gasolina, a los gases que se emiten por soldaduras y también a las verduras que están procesadas, encurtidas. Si seguimos avanzando en las placas, vamos a ver después grupo 3 y grupo 4. En el 3, carcinogenicidad no clasificable. Hay una evidencia insuficiente tanto en humanos como en animales. Y acá tenemos el T, los campos magnéticos estáticos, la iluminación fluorescente y el polietileno. Y finalmente el grupo 4 de esta clasificación hace referencia a los probablemente no carcinógenos para los humanos, con una evidencia que no sugiere, en definitiva, una carcinogenicidad en humanos y animales. Y hay un solo producto químico que se ha clasificado en este grupo, que se llama caprolactama, que es usado en la fabricación de fibras sintéticas. Entonces, volviendo un poco a lo que fue el debate inicial, obviamente la exposición a la radiación ultravioleta en el verano, fundamentalmente. El cigarrillo, las bebidas alcohólicas y las carnes procesadas están a la cabeza en lo que tiene que ver con evidencia científica como posible causantes de cáncer y la tecnología 5C y 5G. Y dice que no, el debate está planteado, pero estamos en un 2B según esta Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y la Organización Mundial de la Ciudad.